Bienvenidos a Refútbol. Sí señores, explotó la bomba. Argentina será sede del Mundial 2030 como se ha venido rumoreando en los últimos años. Obviamente todos esperábamos que Argentina, Uruguay y Paraguay alberguen el Mundial completo, pero no será así. El presidente de la AFA aclaró que lamentablemente el país no podrá destinar semejante inversión a tal evento, pero que ya es un orgullo enorme que los partidos inaugurales se jueguen acá. La pregunta es ¿por qué semejante inversión si ya contamos con estadios aptos para tal evento? La respuesta es simple, la AFA pretende presentar el estadio más moderno del país para esa fecha. Este sería una remodelación total del estadio Bicentenario ubicado en la provincia de Catamarca. En un comienzo se pretendía que el estadio albergara a unos 30.000 espectadores, pero se supo que después de múltiples reuniones entre el Chiquitapia y Raúl Jalil, gobernador de la provincia, se decidió llevarlo a 45.000 espectadores para cumplir con los estándares mundialistas. Y eso no es todo, el estadio contará con un sistema de paneles solares que lo harán completamente autónomo y también brindará energía a un predio colindante destinado a la realización de múltiples eventos, como por ejemplo la fiesta internacional del poncho que convoca a millones de personas en las épocas de invierno. También se añadiría un sistema de extracción de calor para que las altas temperaturas que se dan en la provincia durante el verano no afecten en lo absoluto a los eventos deportivos. Estamos hablando de una macro planificación que sería un antes y un después con respecto a los estadios en nuestro país. Esperemos que todo esto se pueda llevar a cabo sin inconvenientes y que este megaproyecto no se convierta en un coloso olvidado como ya lo hemos visto en otros lugares del mundo. Lo cierto es que si quieren llegar a tenerlo listo para la inauguración del mundial del 2030 deberán poner un pie en el acelerador y sobre todo la mano en la billetera. ¿Y vos qué opinás? ¿Crees que es necesario un estadio de tal magnitud? ¿O debería jugarse en el mítico monumental que fue la casa de la selección por muchos años? ¿O por qué no en la bombonera que quizás también logre llevar a cabo su pausada ampliación? Te leo los comentarios y muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó dale like y suscríbete para más videos como estos. Esto fue Refútbol, tu canal de fútbol.